Hola, Patito. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Patito, ya te expliqué que hice el video por lo de mi carrera. Sí, ya. Y cuando lo veas, no quisiera que te enojaras más conmigo. Mi abuela me lo quise enseñar ayer y la verdad no quise verlo. Sé que te va a molestar, pero aunque insista mucho, me gustaría que me entendieras. Pues, todo se me complicó por mi carrera de futbolista. Mira, ahora que tú estás con el disco, vas a ver que cuando empiecen las presentaciones te va a pasar lo mismo que a mí. No, no, Mateo, a mí no. Ay, sí, de verdad, a todo el mundo le pasa. Pues, si yo tuviera que dejar o lastimar a las personas que quiera por mi carrera, puede que cambiara de carrera. No, no, porque estamos hablando de la música que es tu sueño, como para mí el fútbol. Sí, ya entendí y te lo vuelvo a repetir. Si yo veo que lastimo, a los que quiero seré capaz de dejar mi disco. Sí. No lo creo, pero muy pronto te va a pasar y tal vez entonces me puedas entender. ¿Seguro? Bueno, solo quería decírtelo y espero que no te moleste mucho el video. A mí ni siquiera me importa. Adiós. Ay, tata, la verdad, todo esto de Mateo y su carrera y todo eso me tiene un poco mareada, ¿sabes? Pues sí, pato, pero él te quiere. Pues sí, pero no más que a su fútbol y pues la verdad, de cualquier forma me duele. No, 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 espérate, patitas, es que no te vayas. Estamos a punto de terminar, ya casi llegué al final. ¡Guau! ¿Les gustó? Sí. Sí. Muy lindo. Sí, feliz. Buenas, Antonella, está. Ay, muchas gracias. Ay, tienes que felicitarme, Doble, porque seguramente ya sabes que, o sea, mi mami regresó con tu papi. Ay, no. Cata. Ah, sí. Mi mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó con tu mamá? Pues que no sabe que ella estaba muy ilusionada por casarse con mi papá. Bueno, pero ahora no te preocupes por ella, pato. Pero es que, ¿cómo no? Esto le va a doler muchísimo. Y yo preocupada por mí, para ella es peor. ¿Qué? ¿Por qué se ven así? Si saben algo, díganlo. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando, chavas? Ok. Mamá ya lo sabe. Bueno, entonces te toca decirles. Yo. Ay, es que me va a tener... No, que no te dé pena, porque fue tu idea. Es que no... A ver, chicos, atención, que Patito tiene algo que decirles. No es cierto. Bueno, sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que yo les iba a decir que, bueno, yo estaba diciendo a Corina que, pues estaría bien que todos estemos en la final. ¿Cómo que todos? Sí, bueno, el reglamento dice que puede haber más integrantes siempre y con dos en la misma parografía. Y digo, así podemos ser ahora como el grupo del canto, ¿no? ¿Nos estás invitando a participar con ustedes en la final? Sí, eso dije. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sí le entran o no? Sí. Ay, qué bien. ¿Qué entras? ¿Ves? Eres increíble. Ay, pero emplomada, qué chiste, qué raro. ¿Qué tramo? Nada. Ser mejor persona. Sí, sí, sí. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. 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 Ángela. Recuerda que ese movimiento es arriba de la silla. Claro. Sí, pero lo que pasa es que si yo no estoy adelante no me sale. Ay, bro, ya empezó. Todavía que la invitan y se pone en ese plan. Antonella, ¿por qué no entiendes que este es tu lugar? Ah. Prefiero no concursar que estar detrás de todas. Miss Curry, sorry, pero eso nunca se ha visto. O sea, en todos estos interpelciales que llevo. ¿Cómo ves? Ay, es un caso perdido, Cata. No se puede ser buena con ella. Ay, claro que no. Era una idea increíble. Y solo porque es tuya, pues, la va a arruinar. Yo sé. Bro, ya sé qué voy a hacer. Antonella, mira, mejor si no puedes, pues, dilo. Claro que puedo. Pues, la verdad creo que no. Así que deja de poner pretextos y mejor salte tú. ¡Stop! Pues, ¿sabes qué? Ya verás que, aunque sea en la segunda, tercera, whatever, última fila, voy a brillar más que todas. Pues, eso lo quiero ver. Lo verás. Perfecto. Entonces, ¿podemos continuar con el ensayo? Claro. A mí me va a salir perfecto, pero a ellas no lo sé. Eso espero. Patito, cuando terminemos, por favor avísale a tu abuelita, porque le va a encantar saber que todos van a concursar. Sí, Corina, no te preocupes, yo le aviso. Listo. ¡Un, dos, tres, cabros! Niña, les tengo una noticia. ¿Por qué? Primero va el Colegio Santa Cruz. ¡Ay, qué increíble! ¡Ay, qué increíble! ¿Por qué? Hubiéramos pasado a nosotros primero. ¡Ay, qué increíble! ¿Estás muy nerviosa? Un poquito nada más. Vas a ver que te va a ir muy bien. Sí, yo sé que sí. Oye, Patito, la semana que viene tengo partido contra la Sub del Salvador. ¡Guau! Sí, va a estar bueno. Y me gustaría que fueras. Y si no tienes muchas cosas que hacer hoy, también me gustaría que me acompañaras al entrenamiento de hoy. ¿Hoy? Sí, es que quiero que me des tus comentarios. Al fin, que tú sabes mucho de fútbol y me gustaría que me vieras. Claro, bueno, eso al ratito lo vemos, ¿no? Sí, sé que ahorita necesitas concentrarte en esto. Es muy importante para mí. Sí, seguro. Seguro que vas a ganar. Oye, ¿me los cuidas? Pero no vas a ver nada. No tengo que ver más allá de las sillas. Ser perfecta es nuestro destino. So cool, ya nacimos high, y nosotras marcamos el ritmo, las veas afuera, bye bye, quítate de mi camino Se siente, ya vienen las supers, ay 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 Peekaboo, peekaboo, somos lo mejor, somos las divinas y causamos sensación Peekaboo, peekaboo, somos lo más cool, y jamás seremos una no ser como tú Peekaboo, peekaboo, loser No quisiera estar en su lugar, en su mundo lleno de mentiras A nosotros nos gusta soñar, somos una, siempre tan unidas Buscamos ir más lejos, ser huecas, no es nuestro destino Bailamos, cantamos, lo hacemos siempre con estilo Creemos, pensamos, que siempre hay maya, yaya, yaya Peekaboo, peekaboo, como en el corazón de las populares solo hay un mundo mejor Peekaboo, peekaboo, más que una razón, para que la vida esté adornada de color Peekaboo, peekaboo, como en el corazón de las populares solo hay un mundo mejor Peekaboo, peekaboo, más que una razón, para que la vida esté adornada de color Peekaboo, peekaboo Peekaboo, peekaboo, somos lo mejor, somos las divinas y causamos sensación Peekaboo, peekaboo, somos lo más cool, y jamás seremos una no ser como tú Peekaboo, peekaboo, con el corazón de las populares solo hay un mundo mejor Peekaboo, peekaboo, más que una razón, para que la vida esté adornada de color Peekaboo, peekaboo, somos lo mejor, somos las divinas y causamos sensación Peekaboo, peekaboo, con el corazón de las populares solo hay un mundo mejor Peekaboo, peekaboo Peekaboo, peekaboo ¿Por qué no viene Patito, eh? Ah, es que todavía no pueden venir porque tienen que dar los resultados Ah ¿Y por qué se tardan tanto, eh? No sé, pero siempre se tardan Ah Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que ganen? Espero que sí, ojalá Ojalá ¿A qué hora dicen? No, tú Tranquilícense, ahorita nos van a decir, no tardan Me necesito que estén conmigo al colegio de esta Bueno, y para no hacerla más de emoción Los ganadores del Intercolegial Nacional de este año Los ganadores del Intercolegial Nacional de este año son ¡El GOM! ¡El GOM! ¡El GOM! ¡Ah! ¡El GOM! ¡Ah! ¡El GOM! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡AH! 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 Muchas felicidades, estuviste increíble Toma Ay, gracias, que ya no me iba Ve con tus papás Ay, lo hiciste perfecto, mi amor, perfecto Sí, mi amor, lo hiciste perfecto Ay, me tengo que ir al entrenamiento Sí, es cierto Pero no te preocupes, tú quédate aquí a festejar, ¿sí? Sí, bueno, de todos modos, si tengo un chancecito, me puedo escapar ¿Lo harías? Sí, digo, si me dejan, ¿no? Pues, muchas felicidades Gracias Bye Bye Suerte Nos vemos Bye Sí, ya tenemos mi cariñoncita con más cuidado, ¿eh? Va a haber reconciliación, merezca Bueno, sí, eso espero Me invito a su entrenamiento y al partido de la próxima semana ¿Y tienes que ir? Obvio Claro ¿Sí? Claro, esperamos ¿Qué pasa, chavas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está Patito? ¿Cómo? ¿Qué no te dijo? Ay, pues sí, me hubiera dicho no les estaría preguntando ¿O no? Pues sí, sí, es que iba a ver el entrenamiento de Mateo Ajá Pues no, 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 no me dijo Pero pues yo supongo que podría haberme avisado No, no, no creo que sea tan complicado, ¿no? Pedir permiso Ah, no, no vayas a regañar a Patito Es que a Mateo a final se están dando chance Esa es mala onda Ajá Sí, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Ajá Y todas con una sonrecita lo arreglan, ¿o no? ¿Qué? Mamá, mi papá tiene leucemia Tarde, ¿cómo te fui? Bien Ay, no, no me vas a dejar así, cuéntame el chisme ¿Chisme? ¿De qué hablas? Ay, no te hagas tonto, Mateo, de patito ¿De patito? De patito mejor cuéntame tú ¿Cómo? ¿Ella se fue al entrenamiento a buscarte? No, nunca llegó Te lo juro, se fue súper temprano, en la fiesta casi ni estuvo Ni me digas que me voy a poner peor No, pero ¿y entonces a dónde fue? Pues yo no sé, pregúntale a ella Capaz que ya hasta tiene otro novio Ay, para nada, si fuera así ya me lo hubiera dicho No estés tan segura Tú creías que me había ido a ver, ¿no? No, no, te lo juro que algo está mal Sí, claro que hay algo que está mal Lo que está mal es que soy un tonto que se emociona Pensando que ella quiere regresar conmigo Lo que pasa es que el entrenamiento es esta semana Y vamos a estar entrenando muy duro Sí, ya sabes Sí, qué mala onda, ¿eh? Hola Ay, mi amor, mi amor, mi amor Te juro que te iba a ir a buscar Pero es que Ray nos convocó a junta, pero... No, 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 no venimos por eso ¿Y entonces? Es que hoy en la mañana nos enteramos de algo Que creo que ustedes también tienen que saber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El papá de Patito está enfermo Y tiene leucemia ¿Qué? ¿Patito? Bueno, Patito se fue con él y con su mamá Pero no sabemos a dónde Solamente los vimos salir De hecho, por eso no fue ayer a tu entrenamiento Patito debe estar muy triste No, Mateo, no Que le sigue el triste Ahí te hablan, hija ¿A mí? Ah, no, es el mío, Ana Sí, estoy humo No, no sé Bueno Hola, Ana Soy Mateo Vine a buscarlas a casa de Rodrigo Pero Petra me dijo que no estaban Mateo ¿Quieres hablar con Patito? Sí, por favor No, ya, ¿qué hacemos? Hola, Mateo Patito ¿Puedo ir a verte? Hola Hola, Patito Catalina me contó lo de tu papá Y quería estar contigo Me duele mucho verte así ¿Sabes? Mi papá tiene que ponerse bien ¿Ya se lo dijeron? No, pero pues así tiene que ser Y aparte lo peor es que justo cuando íbamos a ser una familia feliz Se tenía que poner así Piensa positivo Como tú siempre me has dicho Este siempre ha sido tu sueño Y se tiene que cumplir Sí, gracias ¿Tienes entrenamiento? Sí, pero me quería quedar contigo Porque... No, Mateo Mejor ve a tu entrenamiento Porque pues La verdad yo quiero quedarme tantito con mi papá Digo, si no te importa Sí, sí, claro Pero te puedo llamar Si quieres Bueno Estiren bien las piernas Fuerzan el abdomen Mateo, ven Sí Espérame ¿Qué te pasa el día de hoy? ¿No has dado una? Lo siento, profe Es que estoy muy preocupado y no me he podido concentrar Esa es la culpa, no la disculpa ¿Me entiendes? Sí, profe Aquí vienes a jugar Así que deja todos tus problemas fuera de la cancha Cuando termine el entrenamiento platicamos lo que quieras Pero necesito verte meter goles ¿Entendido? Sí, profe Ok, vamos Duro Venga, grande No se paren Que me alegre en la Navidad